Bueno, la actividad tiene por nombre Tentado, entre comillas, nuestra rutina. Consta de una exposición que va a durar todo este fin de semana en la Escuela 1, del viernes 20, es decir, hoy día, hasta el domingo. De ahí la exposición va a salir a recorrer distintos sectores de San Antonio. El día lunes en Cerro Alegre, el martes en Bellavista, el miércoles en 30 de marzo, el jueves en La Viuda 10 y el viernes en Los Gallardos. La idea un poco de esto es que llevar el arte a los lugares más excluidos de San Antonio. Para resaltarlo y para mostrar a la gente que también puede expresarse de otra forma. ¿Cuánta gente exponen? Alrededor de 10 personas son las que exponen y que se inaugura hoy. Y quiero invitar a toda la gente a que vaya, es totalmente gratuito, sin fines de lucro. Para que vaya hoy día a la escuela a las 8. A las 8 se inaugura y de ahí para adelante hay una serie de exposiciones. Toca hoy día Cali Allá, mañana toca Rockets. Para la gente que quiere escuchar música en vivo también, el domingo la exposición se abre a las 3 de la tarde. Está la feria El Trueque además y toca la sonora de Pato Carlos.